Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva te amaré En silencio y en secreto te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Te amaré, te amaré como no está perdido Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Porque así lo he decidido, te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías Te amaré, te amaré con tu mala ortografía Y tu no saber perder con defectos y manías Te amaré, te amaré como nunca se ha sabido Te amaré, te amaré porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré cuando ya no estés presente A pesar de todo siempre te amaré, te amaré Y a pesar de todo siempre te amaré Seguirás cerca y muy dentro Te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré a golpe de recuerdos Te amaré, te amaré hasta el último momento A pesar de todo siempre te amaré, te amaré A pesar de todo siempre 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 te amaré